La personería municipal lanzó una nueva versión de REC-ON, convocatoria que reconoce las mejores iniciativas de paz y reconciliación de los caleños. Una nueva versión de la iniciativa REC-ON, Paz en Movimiento, se lanzó en el Boulevard del Río. En un conversatorio por la paz se inició la convocatoria e iniciativas que promuevan la reconciliación de la sociedad civil en todo el país. Buscamos conocer las mejores iniciativas y premiarlas en un acto que se va a hacer el 9 de abril en la ciudad. Sin embargo, no es solamente premiarla, es saber qué están haciendo los ciudadanos y ciudadanas por la paz y al mismo tiempo mejorar esa iniciativa. Más de 400 iniciativas de colombianos que trabajan en el anonimato por la paz se recibieron en la versión anterior. El trabajo de labor social del teatro es el trabajo que han venido haciendo las comunidades ellas mismas para resanar esas heridas que han sufrido con el desplazamiento, con la violencia, con la discriminación. La gente se puede inscribir a través de la página web que es www.reconcolombia.com, a través de la página web de www.foros.elespectador.com, cinco categorías, medio ambiente, educación, tecnología y comunicación, prácticas culturales y medio ambiente. El reconocimiento a las iniciativas ganadoras será de 5 millones de pesos como capital semilla para continuar con su labor. Gracias por ver el video.